¡Suscríbete al canal! 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 Para toda la gente sonidera Yo me voy Los Tinis Cuando te vi por la primera vez yo me enamoré Tus ojos claros iluminaron todo mi ser Todo mi amor Te entregaré todo lo que tengo y te amaré Aunque se pongan entre nosotros yo te querré Te buscaré amor Es una linda niña, te quiero dar mi amor Yo quiero que me quieras, entiende que te amo mi amor Ey, esto está picante, 100% buenísimo Eso sí fue el brillante Por siempre y para siempre Lo maravilloso Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que no aguanto lo que rego en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Tu ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con los ojos que te han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna Que como tú ya no me da Que me haga feliz Es un secreto que me da Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se le oye en mi pecho Ese grande amor que me ha seto La viva, la viva, te siento conmigo, no quiero ser nada que no digo La nueva generación de la cumbia en Colombia, con Wilmer, el DJ de las tecnologías en Bucaramanga Siente, escucha, ve, la perfección en mezclas, duela de a quien le duela Una caricia que me hace soñar, una mañana soleada de mar, todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti, una palabra sincera de amor, aún hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona con que suspirar, una persona sin intimidad, todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti, una mirada o una puesta de sol, flores que adornan con luz y color de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz, para llorar, para poderte sumar, para nunca dejar de llamar Eres el más bello del amor, eso es el mundo en la razón, todo lo encuentro en ti Eres todo para mí, eres el más bello del amor, es cuando se pega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres el más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti, eres todo para mí, eres el más bello del amor Música nueva, música nueva Al ritmo de Wilmer, el DJ de las tecnocumbias Música Esto está sabroso, esto está con polvo, no, 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 repolvo Pa' que respeten Música Jajajaja Música creada para tu diversión Elaborada especialmente para ti Pólvora No, 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 no Repólvora Está mezclando DJ Wilmer El DJ Revelación En tu carro En tu fiesta Donde quieras Cuando lo prefieras El DJ Wilmer Uf, que lámpara Búscame Si tú quieres encontrarme Me hallarás Búscame Si lo intentas Sé que pronto me verás Ya verás Me encontrarás Te esperaré En el lugar donde nació Nuestro amor Ahí estaré Recordando esos momentos De pasión Que vivimos Tú y yo Búscame mi amor Que desespero Búscame mi amor Que por ti muero Búscame Bien sabes que te espero Y nuestro amor Que nacerá Búscame mi amor Que desespero Búscame Búscame mi amor Que por ti muero Búscame bien sabes que te espero Escucha el DJ que más mueve tu rumba Wilmer Y baila, baila De la cumbia Está mezclando para ustedes DJ Wilmer Marcando la diferencia Es tarde a la noche Ella busca que vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Te veo bien? Te digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver Esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Te digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Te veo el amor En tus ojos hoy Y lograrte lo mejor En tus ojos hoy ¡Es que a todos los demás Te veo el amor Cuando va Tripeate este ritmo nuevo Así que te veo Escucha el DJ que más mueve tu rumba Wilmer El DJ No quiero ni pensar en aquel día en que no estés Soy un robar de luce, por no dejar de escapar Sé que no serás para mí, es doloroso aceptar Pero debo hacerte saber, lo que tú eres para mí Eres como el agua clara, como el sol de la mañana Que ilumina todo mi existir, vivo solo para ti Aprendan de su papá, y no anden prosperando lo que no es Sean profesionales, porque en este mes Lo más importante es la responsabilidad La originalidad y la creatividad ¡Vamos subiendo el ambiente! Supermezclas.com, recomienda el sonido exclusivo con Wilmer El calor de tu piel me estremece cuando haces el amor Me enloqueces, me tienes que explicar ¿Qué estás haciendo? Pues si tú no estás, me estoy muriendo He tenido amores en el mundo, ninguno como el tuyo Te lo juro, cada vez que me besas Me enloqueces, el sabor de tus labios me estremece Buenísimo, bueno, buenísimo Dime nena linda que me has dado que no te he podido olvidar Sin tus besos, tus caricias, nena linda, no podría vivir más Dime nena linda que me has dado que no te he podido olvidar Sin tus besos, tus caricias, nena linda, no podría vivir más No sé por qué me enamoré de ti Si yo sabía que no eras para mí No sé por qué ya me fijé en ti Y con tu amor me ilusioné No sé por qué, no sé por qué Si tú a mí me quieres ver No sé por qué, no sé por qué No te olvido mi corazón No te olvido mi corazón Y siempre creo que es de volver No te olvido mi corazón Y siempre pienso en tu querer No sé por qué, no sé por qué Si tú a mí me quieres ver No sé por qué, no sé por qué Haciendo mover tu cuerpo El maestro de las mezclas Mezclando la mejor tecnología Wilbert Carvajal, el DJ DJ Wilbert Carvajal Donde la rumba no pasa Al control de las mezclas Wilbert, el DJ único Uno, dos, dos Estás presenciando el show Más impactante del territorio nacional Y con mis amigos voy a cantar esta nueva luna Y con mis amigos voy a cantar esta nueva luna Voy a gozar, voy a desviar, me quiero mirar Bailar con locura en este lugar Y con mis amigos voy a cantar esta nueva cumbia Voy a gozar, voy a desviar, me quiero mirar Bailar con locura en este lugar Así suena la música del DJ Wilbert Busque lámpara Bailar con locura en este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!